Uau, 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 uau Bésame, tan extraño es Tienes el sabor de lo equivocado Debe ser que desde hace un mes Todo entre los dos se nos ha mezclado Te abres como si recién te conociera Eres fresca y en el viento te haces risa Cuando llegas yo te diré lo que podemos hacer Amémonos a escondidas, nena Que estemos donde nadie esté Hagamos de nuestro amor El secreto más profundo Aunque lo cante todo el mundo Yo te diré lo que podemos hacer Amémonos a escondidas, nena Que estemos donde nadie esté Hagamos de nuestro amor El secreto más profundo Aunque lo cante todo el mundo Y que, nunca lo podrán saber Pongamos mucho cuidado en lo que hacemos Y delante de quien Es solo cuestión de ver Y hablando como si nada Que nos escapemos Te propondré Siento que estoy defendiendo este sonido Soy atraído y envuelto en una espiral En el que giran todas las cosas conocidas Y nadie sabe hasta donde podrás llegar En este viaje deseando y vertiginoso Una palabra que no me animo a decir Algo me guía Y hasta mi filosofía Y al menos queda un motivo para reír Hay algo de mí Que me conseguí Olvidándome Refejándome No puedo vivir Sin la música No podría enfrentar El dolor Míralo Mi gurú Me contiene como tú Amalo Óyeme Espeñala Acércate Ya verás No vas a querer irte nunca más De aquí Este amor Es así Se puede compartir Con cualquiera que pase a tu lado Yo te lo cuento Porque estoy emocionado Y la pasión A mí siempre me da resultado Hay algo de mí Que me conseguí Olvidándome Despejándome No puedo vivir Sin la música No podría enfrentar El dolor Míralo Mi gurú Me contiene como tú Amalo Óyeme Es genial Acércate Ya verás No vas a querer irte nunca más De aquí Míralo Mi gurú Me contiene como tú Amalo Óyeme Es genial Acércate Debe ser que encontré El sonido que busqué O tal vez Yo no sé Si busqué lo que encontré Pero a mí Me da igual No voy a profundizar Cuando estamos así Podemos iluminar Y la luz Que me das La reflejo Y hago más Mucha más Que la que se refleja Cuando tú no estás Mucha más Mucha más Que la que se refleja Cuando tú no estás Mucha más Mucha más Que la que se refleja Cuando tú no estás Cuando la luz del sol iluminó Y te quedaste viendo Tu corazón jamás se reveló Y le ganó el silencio Te juro que lo vi Estaba ahí Venía sucediendo Le daba de comer Sin fin Con tu resentimiento Fantastas en la casa Prometen salir Pero no, no, no No, no, no No entiendo lo que pasa Me dicen que sí Pero no, no, no No, no, no Recuerdos en mi mente No me puedo escapar Parabas y negras No se dejan borrar Los ajos inconscientes Me quieren un día Pero no, no No, no, no No No, no, 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 no No puedo encontrar la explicación No hay otro culpable, solo yo Fantasmas en la casa prometen salir Pero no, 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 no No entiendo lo que pasa, me dicen que sí Pero no, 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 no Fantasmas en la casa prometen salir Pero no, 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 no No entiendo lo que pasa, me dicen que sí Pero no, 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 no Recuerdos en mi mente no me puedo escapar Palabras inmediatas no se dejan volar Masajes inconscientes me quieren unir Pero no, 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 no Que buen comienzo tú y yo Que soy depresivo y que prometedor Tu amor tan veloz me atrapó Si estamos bien, estamos mal Todo es perfecto y algo fallará No funcionará, ya lo sé Pero igual Está creciendo y no lo puedo parar Ya lo sabía Te has convertido en parte de mi vida Brindándome todo lo que quería Ya lo sabía Que enamorarme no me convenía Ya lo sabía De alguna forma me lo suponía Había algo que me lo decía Pero nunca lo escuché Ya lo sabía y me mentía para continuar Con este amor esquizofrénico y particular Ya lo sabía, no hice nada y era esperar Que estallaría frente a nuestros ojos al final Sabía Sabía Te has convertido en parte de mi vida Brindándome todo lo que quería Ya lo sabía Que enamorarme no me convenía Ya lo sabía De alguna forma me lo suponía Había algo que me lo decía Pero nunca lo escuché Pero nunca lo escuché El resto de mi vida Nadie como tú Pero nadie más Absolutamente Ni lo digas Nadie como tú Nadie como tú Qué fascinación Qué revolución Pensaba que no resistiría Nadie como tú Para la pasión Toda la noche Y todo el día Dime si no quién Dime si no quién Hoy Me lleva mi corazón Me quema la tentación Y puede ser que cometa tonterías No, no tengo nada mejor Que decir ahora soy yo No cuelgues quiero decirte Que en mi vida no hay nadie Como tú 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 No tengo nada mejor Que decir ahora soy yo No cuelgues quiero decirte Que en mi vida no hay nadie No hay nadie No hay nadie Nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Compréndeme Ahora que todo cambió No hay nadie como tú Me arrepentí Y es verdad que terminó Pero yo sé Que en el fondo te amaré Entonces no pienses mal No pienses mal de mí Los celos que opacaron tu ilusión No dejan ver lo esencial entre los dos Estoy aquí Y te juro se acabó Entonces olvídalo Perdóname y pasó Es que soy prisionero de un error Un tonto arrepentido que por hoy Ha preferido invocar al olvido Y suplicar de rodillas Y suplicar de rodillas Perdón Esa historia es pasado Ya fue Pero nos ha mancado Lo sé Da por seguro Mi amor te lo juro Nadie va a amarte Como yo lo haré Porque soy prisionero de un error Un tonto arrepentido que por hoy Ha preferido invocar al olvido Y suplicar de rodilla Y suplicar de rodillas Y suplicar de rodillas Desde el pasado Ya fue Pero nos ha mancado Lo sé La por seguro Mi amor te lo juro Nadie va a amarte Como yo lo haré La por seguro Mi amor te lo juro Nadie va a amarte Como yo lo haré Ay, ay, ay Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó Ya lo sé, solo dime quién es ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de mí todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón? ¿Quién ocupó el lugar que siempre ocupo yo? ¿Tu misterioso alguien? ¿Alguien me robó? ¿Quién es tu seductor? ¿Y no me animo a preguntarte por él porque sería peor? ¿Alguien es tu seductor? ¿Alguien es tu seductor? ¿Tú rey y tu peón? ¿Quién ocupó el lugar que siempre ocupo yo? ¿Tu misterioso alguien? ¿Me robó? ¿Tu misterioso alguien? ¿Me robó? ¿Me robó? ¿Me robó? ¿Me robó? ¡Suscríbete al canal! Volviste de madrugada, sin explicarme por qué Llegaste un poco mareada, de qué lugar no lo sé Solo lo sabe la luna, yo no lo puedo saber Solo lo sabe la luna, nunca lo descubriré Tal vez tomaste venganza, porque te decepcioné Con mi mentira sin gracia, con mis engaños sin ley Solo lo sabe la luna, que desde el cielo te ve Ella se guarda el secreto, no se lo preguntaré Solo lo quiero saber, oh no, oh no Porque se puede romper mi corazón Solo lo quiero saber...